Bienvenidos hermanos a este su primer retiro que Televida quiere ofrecer para toda la teleaudiencia de nuestro canal así que vamos a disfrutarlo vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a cantar como comienza cada retiro con una buena animación invito a todos aquí a que se pongan de pie y vamos a cantar al Señor para que su presencia no se asista Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas Que en la tierra se canta, que en el cielo se oye Que en la tierra se canta, que en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Donde hay más de dos reunidos en su nombre, Él nos da su Espíritu para que se desborde, Él nos da su Espíritu para que se desborde. Por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús en este día alabaré, por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús en este día alabaré. Dándole a las palmas, dándole a los pies, deja que su Espíritu se apodere de tu ser, con una sonrisa saluda a tu hermano, y con mucho amor empieza a estrechar sus manos. Así, 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 así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, qué maravilloso se ve, bueno, ay, pero qué chévere se ve, ay, pero qué, 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 bueno, ay, pero qué lindo se ve, qué maravilloso se ve, qué maravilloso se ve, ay, pero qué chévere se ve, y dando una bailadita, y dando una bailadita, la bailadita de la victoria, y dando una bailadita, y dando una bailadita, la bailadita de la victoria, ¡Ay, pero qué lindo se ve! ¡Qué maravilloso se ve! ¡Ay, pero qué chévere se ve! ¡Ay, pero qué, qué, qué! Y levantando las manos, y levantando las manos, y levantando las manos, pero las manos de la victoria. Y levantando las manos, y levantando las manos, y levantando las manos, pero las manos de la victoria. ¡Ay, pero qué lindo se ve! ¡Qué maravilloso se ve! ¡Ay, pero qué chévere se ve! ¡Ay, pero qué chulo se ve! ¡Qué dominicano se ve! ¡Ay, pero qué, qué, qué! ¡Ay, que en televida se ve! ¡Ay, que en televida se ve! ¡Ay, pero qué, qué, qué! Hermano, si vamos a pedir fe, porque este retiro tiene que ver con fe, y vamos a pedir fe. Dice así. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, el que es, muévete, muévete, tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, si tienen fe se moverá, ay, con Jesucristo se moverá, en el nombre de Jesús se moverá, se moverá, no importa la enfermedad, se sanará, se sanará. El que esté triste se alegrará, se alegrará, se alegrará, y si hay un cojo, caminará, caminará, y si hay un cojo, caminará, fluye, 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 Espíritu Santo. Cruye, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. y que nos sentimos Pentecostés, y que tú te vas y yo también. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amén, 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 amén. Y continuamos en la alegría, la alegría que da el Espíritu de Dios, la alegría del pueblo que se reúne, que se encuentra para celebrar la palabra, la palabra hecha carne, que acampó y está con nosotros, Jesucristo hecho palabra, que hoy en este retiro viene a comunicarnos su amor, viene a comunicarnos su verdad a través de su palabra. Así que continuamos en la alegría del Señor. Así que vamos a cantar. Y seguimos en la fe. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Cómo dice? Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, porque hay cadenas que romper y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Estaremos velando como las diez vírgenes, estaremos velando como las diez vírgenes. Y a medianoche llegó el esposo y las que estaban ya preparadas fueron con él. ¿Cómo dice? Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Hemos cantado al Señor con palmas, con gritos, con júbilo. Hemos invitado su presencia a través de los cantos de animación. Pero siempre, donde comenzamos un retiro, nosotros como católicos hacemos conciencia de que no podemos continuar. Después que animamos, sin invitar al Espíritu Santo. Así que vamos a invitar al Espíritu. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se apodere de este lugar, que se apodere de toda la teleaudiencia que va a disfrutar este retiro. Y nos preparamos para invitarlo a que se haga presente en nosotros y en todo el que va a recibir este retiro. Y vamos a cantar. Vamos a cantar y vamos a invitarlo con este canto. Espíritu de Dios, mi Dios, llena el vacío de mi soledad. Y quítame el miedo y la inseguridad, dame tu luz, lúpe mi oscuridad. Llena el vacío de mi corazón, sacia mi ser con tu infinito amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mi Dios, llega hasta el fondo de mi interior. Sana mi herida, quítame el dolor y dame tu vida, presencia de Dios. Espíritu de Dios, haz una nueva creación en mí, haz que mi vida solo hable de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, sopla, ven, sopla, ven, sopla, ven, sopla. Ven, sopla, ven, sopla, ven, sopla, ven, sopla. Espíritu Santo, te clamamos, te invocamos, te pedimos que venga. Que deposites en nosotros tus dones, tus gracias, tus carismas. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Van a repetir esta frase conmigo. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Todos, ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Por eso, Espíritu Santo, queremos volver a cantarte para que tu vida se haga vida en nosotros y podamos decirte que soples, que soples como tú quieras, como a ti te parezca bien, pero que soples en mi vida, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, mi Dios, llena el vacío de mi soledad y quítame el miedo y la inseguridad. Dame tu luz, dame tu luz, rompe mi oscuridad, llena el vacío de mi corazón, sacia mi ser con tu infinito amor, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mi Dios, llega hasta el fondo de mi interior y sana mi herida y quítame el dolor y dame tu vida, presencia de Dios. Espíritu de Dios, haz una nueva creación en ti y haz que mi vida solo hable de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, dile conmigo que sople. Ven sopla, ven sopla, ven sopla, ven sopla, ven sopla. Y Dios está aquí y Dios es bueno y el Espíritu Santo que ya está en medio de nosotros, les invito hermano a que los recibamos con un fuerte aplauso para el Espíritu Santo. Un aplauso para el Espíritu Santo. Dios está aquí y Dios está visitando tu hogar, querido hermano, que nos escuchas. Así que al Señor nadie le gana en generosidad y nos ha premiado con dos queridos hermanos del Ministerio de Predicación Buena Nueva que hoy vienen a traernos una buena noticia, una buena nueva. Mi hermano querido y padre espiritual, Robert Díaz y Wendy Jiménez, les invito a que pasen por aquí y vamos a tener la primera charla con nuestra querida hermana Wendy. Y Robert, su amado esposo, va a orar por ella y les invito a todos a que le acompañemos desde nuestros hogares y los hermanos aquí presentes con una intercesión en oración con Robert por su esposa. También te invito desde tu casa que levanten la mano y los hermanos que están aquí también levanten sus manos. Nos unimos a ese Espíritu Santo que está soplando, a esa presencia de Dios que está grande en este lugar, que quiere manifestarse en tu vida, en tu casa, en tu familia y de manera especial en mi esposa Wendy. Wendy, ven presencia de Dios una vez más a tocar el corazón de mi esposa, a llenarla de tu sabiduría, a llenarla de tu presencia para que ella pueda convertirse en testigo, testigo de esa fe, testigo de esa esperanza que tú has puesto en su corazón. Ahora, Señor, te suplicamos que la uses conforme a tu santa voluntad y permita que en este momento ella reciba esa gracia y pueda transmitirla a todos, esa presencia que lo cambia todo, que lo mueve todo y lo transforma todo. Gracias por Wendy, gracias porque te dijo sí y porque hoy está dispuesta a ser un instrumento de tu gloria. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, a Dios. Tú eres santo, Señor amado. Tú eres santo, Señor Jesús. Santo eres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hola, hermanos. Dios te bendiga. Desde donde estás, desde tu casa, los hermanos que están aquí con nosotros en el día de hoy. Qué alegría, qué alegría poder estar con ustedes. Qué alegría poder compartir esta buena noticia. Quiero compartir con ustedes este tema que está basado en el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. El tema se llama La esperanza camino de fe que conduce a ser testigo de la verdad. Y yo quiero comenzar, como a mí me gusta, con el numeral uno del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo me lo he aprendido y yo te invito a que también tú lo disfrutes. Y dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventuradamente justo en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre. Para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. Le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción. Y por lo tanto, herederos de una vida bienaventurada. ¡Qué cosa tan hermosa! Yo espero que tú, que estás en tu hogar, tú lo disfrutes. De verdad que es hermoso cuando nosotros vamos a un retiro, cuando nosotros vamos a la iglesia, pensamos que somos nosotros quienes nos acercamos a Dios. Sin embargo, dice el Catecismo que es Dios que ante todo momento hace lo posible y lo imposible por acercarse al hombre. Y de manera contundente, de manera definitiva, se acerca a través de su Hijo, su heredero, y nos hace a nosotros herederos también de una vida bienaventurada. Y yo quiero que tú digas ahí desde tu casa, desde aquí, mis hermanos que están aquí con nosotros, Dios me ha hecho heredero de una vida bienaventurada. Vamos, Dios me ha hecho heredero de una vida bienaventurada. Es Dios, hermano, quien llama, es Dios quien toca, es Dios quien se hace cercano, es Dios quien viene a nuestro encuentro y el Papa Francisco de manera especial en este año quiere hablarnos en este tiempo de cuaresma, de manera especial, quiere enfocarlo a través de la fe y la esperanza. La fe y la esperanza y la caridad que es la base de todo cristiano, la base de todo bautizado. Y decía el Papa Francisco, recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración pascuales, recordemos aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dice que ese que se hace cercano, como dice el catecismo y como dice el Papa, ese que se hace cercano, como se llama, Jesucristo, ese que se hace carne, ese que no solamente se acerca de manera definitiva haciéndose como nosotros, sino que decide pagar el precio de nuestros pecados. Pero qué bueno es saber que la muerte no tiene la última palabra. Dice el Papa Francisco que este tiempo nosotros vivimos la cuaresma con la esperanza, ¿qué sabemos? Que si con él morimos, con él resucitaremos. Este es el tiempo más hermoso para mí, más definitivo para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque en este tiempo celebramos no solamente que Jesús se hizo carne, sino que viene a hacerse una morada definitiva entre nosotros y que viene a darnos la esperanza de que este tiempo, de que la muerte no tiene la última palabra. La cuaresma, al igual que todo camino cristiano, dice el Papa Francisco, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quienes desean seguir a Cristo. Yo quiero que tú desde tu casa, si tú quieres seguir a Cristo, tú levantes tu mano. Cada uno de nosotros desde nuestros hogares, vamos a levantar nuestras manos, porque seguir a Jesús, y así yo lo sentí en mi oración, no es, muchas veces preguntamos, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy católico. Tú vas a la iglesia, no. ¿Y cómo tú puedes decir que no? ¿Cómo tú puedes mantener una relación con un Dios que tú no lo tratas, un Dios que tú no sabes hasta dónde te ama? Por esto, en este tiempo y hoy de manera particular, Dios quiere hablarte al corazón. Y yo quiero introducir un poema que escuché de un sacerdote jesuita, Benjamín Vuelta, yo lo comparto contigo, y dice, Cuando me llamas por mi nombre, ninguna otra criatura vuelve hacia ti su rostro en todo el universo. Cuando te llamo por tu nombre, no confundes mi acento con ninguna otra criatura en todo el universo. Hermanos, estamos hablando de un Dios que sabe quién tú eres, que sabe cómo tú te llamas, que sabe lo que tú estás viviendo, y un Dios que quiere que tú te acerques a Él. ¿Tú recuerdas lo que yo te dije al principio del capítulo 1, del numeral 1 del catecismo? Que Dios se hace cercano al hombre. Y de manera contundente, ahora en cuaresma, viene a demostrarnos su amor, cargando con el peso de una culpa que es tuya y que es mía. ¿Y cómo tú y yo podemos acercarnos a un Dios tan bueno? ¿Cómo tú y yo podemos hacer posible que seamos amigos nuevamente? La iglesia propone, hermanos, el ayuno, la oración y la limosna. Yo me voy a quedar con los primeros dos puntos, el ayuno y la oración, que son importantísimos. Y tú me dirás, Wendy, ¿pero para qué tú quieres que yo ayune? Wendy, ¿pero para qué tú quieres que yo ore? Tú porque no sabes cómo está mi vida. Tú porque no sabes lo que yo estoy viviendo. Déjame comenzarte con un hermano que exactamente le decían lo mismo. Óyeme, ¿pero para qué tú oras? ¿Qué tú ganas orando? No sé si tú, hermano, que estás aquí, te han dicho en alguna ocasión, óyeme, ¿y para qué tú oras tanto? ¿No te lo han dicho? A mí me lo han dicho, ¿para qué tú oras tanto? Y cuando le dijeron a ese hermano, óyeme, ¿para qué tú oras? Dime, ¿qué tú ganas? Y le dijo, ven acá conmigo. Y lo llevó al Santísimo y delante del Santísimo le dijo, yo te voy a mostrar no lo que he ganado con la oración, sino lo que he perdido. He perdido la soberbia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, el egoísmo. Y he perdido todos los rencores que tenía en mi corazón. Entonces, hoy de manera especial, la iglesia te invita a que tú a través de la oración puedas hacer una conexión profunda, como hacía el padre Benjamín. El padre Benjamín Vuelta dice, cuando te llamo por tu nombre, no confundes mi acento con ninguna otra criatura. Cuando yo llamo a Dios por su nombre, él sabe que es su hende y que lo está llamando. Imagínate si yo, siendo pecadora, tomo conciencia de mi necesidad de acercarme a él. Y no solamente lo llamo por su nombre, sino que me reviso, sino que me miro y veo todo lo que me sobra, todo lo que me está sobrando. ¿Qué me está sobrando? Bueno, vemos en esta cuaresma, de manera puntual, con una enfermedad, con una pandemia, con una realidad que quizá te ha cambiado la vida, porque posiblemente te ha llevado a algunos seres queridos, te has visto sin empleo, estás en situaciones que antes tú no estabas, se te ha movido el piso. Yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús a que tú hagas una prueba y tu angustia, ese insomnio, esa inquietud, esos temores, esos miedos que tú tienes, tú solo entregues a Jesús a través de la oración. Yo te invito, yo te propongo, si tú oras con un corazón sincero, si tú oras sabiéndote escuchado y haces de tu oración acompañado de un ayuno, y la iglesia propone el ayuno de manera constante, ¿por qué? Porque cuando yo ayuno, yo soy capaz de entender el hambre que pasan muchos hermanos. Cuando yo ayuno, soy capaz de dejar de mirarme a mí misma. Cuando ayuno, me hago más humilde, me hago más pequeña, me hago más necesitada y me sé lo que soy débil. Hermanos, tú y yo muchas veces creemos que somos omnipotentes y el ayuno nos recuerda la realidad que somos hijos, que somos pequeñitos, que en cualquier momento nuestra lámpara se apaga y que necesitamos mantenerla encendida. ¿A través de qué? A través de la oración, a través del ayuno. El ayuno es maravilloso. Lo que más, y te lo doy por experiencia, lo que más me ha ayudado el ayuno es que te desinfla el ego, el ego de creerte sobre, por encima de los demás. El ayuno te ayuda hermano a poner los pies sobre la tierra y a mirar que tú eres finito, que tú vas a terminar, que te da hambre y a saber que esa comida que tú dejas de comer, tú se la tienes que dar a un hermano que necesita, a un hermano que está ahí quizás a tus ojos y muchas veces le pasamos tantas veces de largo. Qué hermosa es la cuaresma. Para mí es la época más hermosa del año porque me pone delante del amor, de los amores Cristo Jesús. Me pone delante de aquel que es el verbo, de aquel que lo ha hecho todo nuevo, de aquel que se acerca a mí para hacer posible el puente entre Dios y yo. Ese puente que yo con mis pecados los rompo, que yo con mis pecados, ¿cuántas veces tú y yo no le decimos al Señor? Sí, 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 yo te amo, pero espérate ahí, déjame hacer esto, déjame hacer aquello. Oye, la cuaresma te pone de frente a tu realidad, te pone de frente a lo que es importante. Entonces, este tiempo de cuaresma, dice el Papa Francisco, 5, debemos acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo. Tenemos que acoger nuestra salvación como prioridad. ¿Cuánta gente que tiene como prioridad tener un carro, tener una buena posición, como decimos en los barrios, echar vaina con los tenis nuevos, con los tichers nuevos, echar vaina, porque así que decimos. Sin embargo, el Papa Francisco nos dice que en este cuaresma, en este tiempo de cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Papa Francisco nos dice, dejarse alcanzar por la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene a tu corazón a decirte que tienes que darle una vuelta a tu vida, que tienes que volver a la fuente, que tienes que volver a tu iglesia, que tienes que volver a donde tú saliste, que es Dios, a tu meta principal, que es Dios. Podemos aprender gracias a la inteligencia del corazón abierto, a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Hoy Dios toca a tu corazón, hermano, Dios toca a la puerta, Dios sigue tocando, Dios tocó a la puerta de mi corazón hace casi 30 años. Y cuánto le agradezco al Señor que no se detuviera de tocar, porque no comenzó hace 30 años a tocar mi puerta, comenzó desde el día, desde antes de yo estar en el vientre de mi madre. Y hoy de manera especial también quiere llegar a tu vida, quiere llegar a tu vida de manera definitiva con esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que la fe nos lleva a la esperanza y la esperanza nos ayuda a confiar que esto también pasará. Hermanos, en el momento difícil que tú estés viviendo, dítelo, esto también pasará. ¿Y pasará cómo? Pasará de la mano del Dios Todopoderoso que camina con nosotros. Hay una lectura que me fascina y quiero compartirla contigo. Hebreos capítulo 11. Y dice, ¿qué es la fe? Si tú te preguntas, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos que hoy acunar la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a ver, me tocan dos puntos, fe y esperanza. Y vamos a tocar, ¿qué es la fe? Te preguntarás tú. Hay mucha gente que dice, yo creo, los demonios también creen. Ahora, ¿quién tiene fe? Oye lo que dice, la fe, San Pablo dice en Hebreos 11.1, La fe la define muy bien, la carta a los hebreos. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. La fe es la certeza de lo que se espera, dice otra versión de la Biblia. Y es el convencimiento de lo que no se ve. Hermanos, la fe nos ayuda a nosotros levantarnos cada mañana, confiando que no importa lo que suceda, tendremos de la mano un Dios que caminará con nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Amén. La fe, yo le voy a pedir hoy, le hemos pedido al Señor tanto, que tú, que tu fe se despierte si está dormida. Que si tú, como cristiano, has guardado, así como has guardado tu acta de nacimiento, has guardado tu fe, que tú hoy la desempolves, la saques y la pongas ahí contigo y tú verás. Como dice Hebreos, dice que la fe es la garantía de lo que se espera. Hermano, no se espera cielo nuevo, tierra nueva, no se espera un Dios que nos promete, que va a caminar con nosotros, que no importa, no importa lo difícil que tú estés sucediendo, Él estará siempre contigo. Y dice en el versículo 6 de Hebreos, capítulo 11, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, vamos a ver, los que están aquí y tú que estás en tu casa, tú quieres agradar a Dios. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos aumente la fe. Dile Señor aumenta mi fe, Señor aumenta mi fe para que no sea solamente por costumbre, sino por un encuentro contigo, que yo te siga, que yo viva esta cuaresma como si fuera mi única oportunidad, como si fuera la única y que yo, y que esta fe me lleve a demostrarte el amor. Me fascina esta lectura, tú vas a decir, bueno, y tú dices eso cada vez que lees una lectura, yo amo la palabra de Dios y la palabra de Dios para mí es un tesoro. Y cuando me siento que paso por momentos difíciles, yo toco la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios y yo me apropio de las promesas que son mías y que son tuyas. Esta lectura es bellísima, Juan capítulo 4, no sé si tú la has leído. Habla de una mujer, no te voy a decir cómo se llama esa mujer. Dice que eran horas de la tarde, los discípulos se fueron a comprar comida, Jesús estaba cansado y tenía sed. Y se fue cerca de un pozo y en ese pozo se encuentra con una mujer. ¿Recuerdas el nombre de esa mujer? Ayúdenme. La samaritana. Para mí uno de los encuentros más hermosos que tienen los evangelios, porque no sé si tú sabes lo que significaba una mujer en ese entonces. Todavía hay países que la mujer todavía no vale mucho, pero en ese entonces ninguna mujer valía mucho. Y es la primera vez, la primera cita que yo encuentro, si no ustedes me corrigen, que Jesús se acerque a una persona que está totalmente sola, no hay un genterío. Dejaron a Jesús solo, solo con esa mujer. Y esa mujer fue, ustedes me ayudan desde su casa, vamos a ver los que están aquí. Ustedes me ayudan. ¿A qué fue esa mujer? A buscar agua. Y esa mujer fue a buscar agua y se encuentra con ese hombre. Y ese hombre le dice a ella, dame de beber. Y él le dice, pero tú, ¿cómo? Siendo judío me pide a mí que soy samaritana. Y Jesús le descubre su vida y Jesús le muestra quién era ella. Jesús se lo enseña, se lo muestra. Y él, hermanos, no le critica, no le condena. Y ella en la conversación dice, óyeme, pero parece que tú eres un profeta. Me fascina esta lectura, porque esta lectura habla de un Dios que se hace el encontradizo con una mujer necesitada. No sé si esa es tu realidad. Y Dios se hace a través de su Hijo Jesucristo, el encontradizo y toca las puertas de tu corazón. No sé si está sediento. No sé si tiene hambre de justicia, de amor. No sé lo que está pasando en tu vida. Solo sé que hay un Dios que se acerca a ti, como hizo con la samaritana, y te pide, dame de beber. Y tú dirás, pero yo tengo sed. Y él te dice, dame de beber. Si supieras quién es que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría el agua que salta, ríos de agua viva, que saltan para la vida eterna. Yo no sé si tú has tenido sed, hermano. Yo no sé si tú tienes sed. Hoy yo tengo sed de Dios. Hoy yo tengo necesidad de que Dios venga a mi vida y me sacie. Yo tengo la necesidad de que Dios venga a mi vida, como hizo con esa mujer. Y se haga el encontradizo. Y para hacerlo, hermano, tú y yo tenemos que buscar los momentos. Yo te aseguro que si la samaritana dice, no, me hace mucho calor. Yo no voy para allá hoy. ¿Se encuentra con Jesús en el pozo? No. Si tú te quedas en tu casa sin buscar la bendición. Si tú te quedas sin tener tus momentos de oración, hermano. Si tú te quedas sin darle la oportunidad a él, a que él te encuentre. Porque eso fue lo que él hizo con la samaritana. Encontrarse con ella. ¿Para qué? Para decirle, mira, yo no te juzgo. Tú has tenido cinco maridos. Y el que tiene ahora no es tuyo. Ve, dile que venga. No, eh, ah, y eso es lo que hacemos tú y yo. Comenzamos a ponerle peros al Señor. Comenzamos a decirle, es que imagínate, dame chance. Espera que pase, dame. Siempre vivimos pidiéndole chance al Señor. Pero hoy es un buen día para que el Señor, al igual que a la samaritana, nos invita, nos invita a darnos esa agua viva. Esa agua viva que salta para la vida eterna. Esa agua viva que viene con la alegría, con la esperanza de saber que no estamos solos. Tú sabías, hermano, hermana, que me escuchas ahí donde tú estás, que tú no estás solo, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que se acerca a ti de manera definitiva a través de su Hijo Jesucristo. Y que te invita de manera especial en esta cuaresma, hermano. Esta cuaresma es lo único que tú tienes para encontrarte con Dios. No lo dejes para después. Lo único que tú tienes para encontrarte con Dios es el hoy. Es el mirar a un Dios que se acerca. Dice el Papa Francisco, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Que sigue cuidando de su creación. Que sigue cuidando de sus criaturas. Dice el Papa Francisco, la esperanza en la reconciliación a la que San Pablo nos exhorta con pasión. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Y tú dirás, Wendy, pero yo voy siempre a la iglesia y ¿cómo yo me voy a reconciliar? Óyeme, revísate. Que cada día yo me miro, cada día yo me miro en la mañana, en la noche, hago mi examen. Y yo tengo que revisar que muchas veces, ustedes se acuerdan cuando uno estaba chiquito. Me voy a descubrir, ¿verdad? Cuando uno estaba chiquito que tú tenías un amiguito que no te hablaba. ¿Cómo era cuando lo decía? Enemiguito y no me hable. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho a Dios, enemiguito y no me hable? No le hemos dicho con palabras, pero lo hemos dicho. Entonces San Pablo nos dice, en esta lectura hermosísima, dice, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Este es el día para que tú y yo quitemos la enemistad que tenemos con Dios. ¿A través de qué? A través de la fe, de la esperanza, de saber que no importa lo que tú hayas hecho, si tú te acercas o te dejas alcanzar por Dios, Él está ahí para ti, para ayudarte, para asistirte, para sanarte, para ayudarte en ese proceso de conversión que te pide la iglesia por tu bien y por el mío. Este es un tiempo hermoso para que tú y yo revisemos. Yo trabajo en finanzas, estudié finanzas y para la gloria de Dios soy una empleada privada. Y yo creo que Cuarema nos ayuda a revisar las cuentas, nuestras cuentas. Tú dices, ay, Wendy, ¿para qué yo voy a llevar? Sí, tú tienes que saber cuánto tú tienes y cuánto tú debes. Entonces, cuando pasamos ese balance, nos damos cuenta si estamos en deuda o si tenemos suficiente money. ¿Verdad? Entonces, cuando tú pasas el balance de tu vida, tú te das cuenta si tú tienes algún enemigo, si tú tienes un enemigo dentro de tu casa que tú no le hablas, que tú le has dicho tan bien. ¿Cómo era que le decíamos antes? ¿Enemiguito y no me hable? Compañeros de trabajo, familias, hermanos, esposos. ¿Cuántos de nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestros hermanos? Bendito sea Dios. Yo creo que ese es el mayor regalo que le podemos dar a Dios, que tú y yo nos reconciliemos con las personas que están a nuestro alrededor, con todos los que están con nosotros. Miren, yo no quiero dejar de tocar este puntito. Me fascina. Dice de un... La lectura de Juan capítulo 3, versículo 14, habla de que Moisés levantó una serpiente en el desierto y todos los que miraban la serpiente eran curados. Hoy yo te invito a que tú en tu casa, igual como dice Jesús, miren a Jesús crucificado, mirando a Jesús crucificado, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te haya pasado, todo lo que ha podido pasar en tu vida es pequeño, delante del sacrificio que hizo Jesús, el Padre entregándonos a Jesús. Y dice esto, al ver a la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Hoy vamos a mirar a Jesús en la cruz. Vamos a mirar a un Dios que se acerca a nosotros. Recuerda que te lo he dicho muchas veces. Y viene de manera definitiva a que acercarse a nosotros para que tú y yo seamos felices. No sé cuáles son tus planes, pero los planes de Dios es que tú seas feliz. Yo quiero pedirte, ponerte un reto, no sé qué te parece, el minutito que me queda, los minutitos que me quedan, yo le voy a pedir a producción que sean pacientes. Me quedan dos cositas ya por decir. Hablábamos que la fe es el convencimiento de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Dice en Juan que si tú miras al crucificado, tú vas a ser liberado, vas a ser sanado, vas a ser limpiado de que del veneno. Y yo te voy a poner de tarea que tú anotes hoy en tu casa, cuál es el veneno que Jesús tiene que sanarte en esta cuarentena. Amén. Y voy a ponerte otro reto. Y el otro reto que te pongo es de una lectura hermosa. ¿Verdad que esa palabra la he dicho otras veces? Tú vas a entender por qué te lo digo. Marcos capítulo 2. Apréndetela y vívela. Marcos dice, Jesús sana un paralítico. Ustedes recuerdan un paralítico que a diferencia de que con la samaritana había mucha gente. Y Jesús no había por dónde entrar al paralítico. Ustedes sabían eso. ¿Y qué hicieron los familiares? No sabemos si eran familiares. Yo entiendo que eran familiares. Y si no eran familiares, eran amigos muy queridos. Que lo llevaron, agarraron una casa ajena, imagínate. Le quitaron el techo. Bajaron. Señores, estamos hablando de que no había un ascensor, ¿eh? Era con una, amarrando la camilla, me imagino que con soga. Y en medio de toda la dificultad le dijeron, no, pero este hombre, si Jesús lo ve, lo sana. Óyeme, tú me puedes creer lo que yo descubrí hoy. Oye lo que dice la palabra. Como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo de donde estaban y por el boquete bajaron al enfermo. En su camilla, oye lo que dice el versículo 5, apréndetelo de memoria. Dice, al ver la fe de aquella gente, no estamos hablando de la fe del enfermo, ¿eh? Estamos hablando de la fe de los familiares. Y hoy yo te propongo un reto. Vamos a vivir esta cuarema como si fuera la última. Y vamos a pedirle al Señor dos cosas. Vamos a poner en una lista, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el veneno que necesitamos que Jesús nos sane? Y en otra lista, los milagros que tú quieres recibir de Él. ¿Cuánta gente en tu casa tú quieres que sean sanados? Y tú dirás, pero es que esa persona no cree, que esa persona, no importa, por tu fe, recibirá el milagro. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Ya sí, para terminar. Voy a invitar a mi esposo que venga para acá. Para que me ayude a orar. Hay un Dios poderoso que se acerca al hombre, como dice el Papa Francisco, como dice el catecismo, como dice nuestra iglesia. Se hace cercano al hombre y nos pide que en Romanos 15, el Dios de toda esperanza los colme de gozo y de paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el Espíritu Santo. Hoy, Robert, yo quiero que oremos, que oremos para que este pueblo de Dios se levante con fe, con esperanza. Sabiendo que hay, que la muerte no tiene la última palabra, que el COVID no tiene la última palabra, que la enfermedad no tiene la última palabra, que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios, que Jesucristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Canta con nosotros, hermano. Nadie, nadie que ha confiado en ti, ha quedado desfraudado, nadie, nadie, tuyo Dios eres tú, ha terminado, avergonzado. Amén. Porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria Eres tu fiel refugio Mi escudo, mi fuerza y mi roca Tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestra roca Y en ti ponemos nuestra esperanza y nuestra fe, amado Dios En este momento te pedimos que tu presencia santa llegue a cada hogar Que cada hombre y cada mujer que está mirando este santo retiro Ahora reciba la fuerza de tu presencia La gracia que le va a fortalecer su fe y lo va a llenar de esperanza Que en este momento tú sanes sus corazones, Señor Les quite todo ese veneno que decía Wendy que hay en su interior Y permitas que tengan un propósito de salvación en sus vidas Que a través de este retiro la gracia del Señor La gracia de Cristo colme sus corazones Por eso levantamos las manos como pueblo de Dios Y te suplicamos, Señor, junto a tu iglesia Que las bendiciones lleguen a tus vidas A tu hogar, a tu familia, a tu casa Y como la samaritana tú hoy recibas Como la samaritana tú hoy recibas Esa agua viva que quiere transformar tu corazón Quiere llenarte de bendición Llenarte de abundancia Y puedas fortalecer tu fe Como esos hombres que levantaron al paralítico Y lo llevaron a Jesús Y hoy en sus vidas se produjo un milagro de amor Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor Porque estamos seguros, Señor, por fe Que tú estás llenando de esperanza El corazón de tu pueblo, de tu iglesia Bendito seas, Señor Gloria a ti, mi Dios, tú eres santo Te alabamos y te bendecimos Te glorificamos, Señor Gloria, gloria a ti, Señor Santo eres, Señor Santo eres, Señor Bendito seas, gloria a ti, Jesús En tu trono estás lleno de gloria Eres tú, fiel refugio Mi escudo, mi fuerza y mi roca Bendéselo con nosotros, fuerte al Señor Gloria a ti, Señor Porque tú eres un Dios de victoria Con tu mando levantada, díselo Y tu brazo no conoce la derrota En tu trono estás lleno de gloria Eres tú, fiel refugio Mi escudo, mi fuerza y mi roca Te bendecimos, Señor Te bendecimos, Señor Te alabamos, te glorificamos Santo eres, Señor Bendito seas, Señor Despierta la fe, Señor De aquellos que aún están dormidos, Señor Señor, despierta tantos hombres y mujeres Que necesitan de ti Que te están buscando de manera equivocada, Señor Que te están buscando en los vicios Que te están buscando, Señor En tantos sitios donde tú no estás hoy Pero tú vienes ahí Y te haces de manera definitiva Cercano al hombre Tú vienes hoy de manera especial, Señor Y así como con esa samaritana Te acercas Y quieres, Señor, despertarnos Despertarnos a un encuentro de amor contigo Despertarnos para que demos giro en nuestra vida Para que volvamos a ti Oh, Señor, cuán felices somos Cuando estamos donde ti que eres nuestro Hacedor Por eso te alabamos Te bendecimos y te glorificamos Y te pedimos que nos concedas La gracia de vivir esta cuaresma Como si fuera la única La única Bendito eres, Señor Nadie cuyo Dios eres tú Ha terminado Avergonzado Porque tú eres un Dios de victoria Y tu brazo no conoce la derrota En tu trono estás lleno de gloria Eres tú, fiel refugio Mi escudo, mi fuerza y mi loca Bendito eres, Señor Hermanos, si nos vamos a una pausa Pero yo quiero que nos vayamos Nos vayamos con esta frase Cantando todos juntos Ustedes en sus casas y nosotros aquí Eres tú, fiel refugio Mi escudo, mi fuerza y mi loca Te alabamos, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor